Hola, en agosto fue el cumpleaños de mi novio y no sabía qué regalarle, pero es súper fan de la Fórmula 1, así que pensé que estaría cool hacerle una pintura con este tema. Yo soy Montse, soy artista visual y en este vídeo vamos a ver el proceso de realización de esa pintura. Acompáñenme. Aquí tenemos el bastidor que vamos a utilizar, mide 80 por 60 centímetros, es tela tensada en un marco de madera. Este tipo de bastidores los puedes utilizar así directo, solo quitándole el plástico, porque la tela ya fue intervenida y preparada para usarse con pintura, pero siempre es mejor que tú le agregues la preparación que más te guste o la que más se adecue a tu proyecto. Porque a veces requieres más textura o a veces requieres un fondo que empiece ya oscuro. Todo este tipo de cosas lo puedes lograr con una buena preparación. En este caso yo le apliqué una capa de gesso. Esto nos va a ayudar con la textura del fondo y a darle mayor durabilidad a la obra. Le apliqué una cantidad suficiente y lo expandí por toda la tela con una espátula de plástico. Lo aplané lo más que pude y lo dejé secar por 24 horas. Tiene un olor fuertecito, así que te recomiendo hacerlo con las ventanas abiertas. Cuando se secó, quedó con esta textura, la cual vamos a eliminar con una lija. Yo usé este tipo de lija, pero puedes usar la que te parezca mejor. Y lo lije súper bien, hasta que me quedó licito como pompi de bebé. ¿Se puede dar varias capas de gesso? ¡Claro! Puedes hacer lo que quieras en la pintura. Recuerda que hay miles de técnicas y cada artista le pone de su cosecha. Como los chismes, cada quien lo cuenta a su manera. Y listo, empecé el boceto de la composición, encajando las formas en el espacio para que se viera dinámico y equilibrado. Y así quedó. Esta es la idea general. El boceto puede ser tan detallado o tan libre como te sientas mejor. Yo con esto, tengo una guía suficiente para hacer la pintura como la quiero. Ahora sí, la parte más divertida. Para el fondo decidí aplicar una técnica que nunca había usado. Quise imitar manchas de acuarela, pero con óleo. Si ubicas estas dos técnicas, son diametralmente diferentes. Pero usando aguarrás, pude diluir pigmentos de óleo y darles la fluidez de las acuarelas. Literalmente me dejé llevar con las manchas, creando un patrón súper fluido y con mucho movimiento. ¡Gracias! 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 Parte de la idea era desdibujar los límites del carro. Con las manchas fui construyendo el color. O sea que empecé con el pigmento súper diluido y luego fui aumentando la saturación. Las tonalidades que usé en estas manchas del fondo fueron negro, rojo y amarillo. En esta parte casi me muero. Estaba toda fumigada porque usé demasiado aguarrás. Si no lo conoces, tiene un olor parecido al tíner. Y aunque pinté esta parte en tiempo récord, fue suficiente para que me doliera la cabeza. Tuve que sacar el bastidor a orear al patio. Así que no recomiendo hacer esto en su casa. Y si lo hace, hágalo en un lugar ventilado porque es peligroso. De preferencia con la supervisión de un adulto. Y si usted es un adulto, pues tenga cuidado. Mira, aquí ya estoy aplicando las tonalidades rojas. Y empiezo con un color súper diluido. Manchando en todas las zonas que yo quería aplicar el color. Para después pasar a manchas con más saturación del color. Lo que me gustó de utilizar esta técnica en una pintura al óleo. Es que normalmente la fluidez solo la tienes con las acuarelas. Esta parte de dejar que el pigmento y el material hagan su trabajo. Y tú solo guiarlo. Es algo muy de las acuarelas. Casi no lo puedes emplear cuando utilizas óleos. Es un muy buen ejercicio para trabajar en tu perfeccionismo. Y dejar de ser tan controladores. Y este es el resultado. Me encantó. Mira como las manchas crearon un diseño súper dinámico. Lo cual va súper bien con el tema de la pintura. Pero no te preocupes. No era el resultado final. Ahora sí. Me puse a trabajar en la pintura del monoplaza. O sea, del carrito del checo. Empezando por cubrir casi toda la forma en general con una capa de tono negro marfil. He visto diferentes videos de maestros de pintura al óleo que no recomiendan utilizar el tono negro. Yo creo que sí se puede usar siempre y cuando sepas utilizarlo. Es decir, yo no lo utilizaría en sombras. Por ejemplo, en un rostro. O en cualquier tipo de sombras que quiera hacer cálidas. Porque sé que este pigmento suele reducir muchísimo la saturación al mezclarlo. Pero por ejemplo, en esta aplicación no lo estoy mezclando. Yo sabía exactamente el tono que quería. Que es la base para otros efectos que le voy a meter después. Y pues la verdad me funcionaba. Así que ¿por qué no utilizarlo si ya está ahí ese pigmento, no? Hay que hacernos práctica la vida. Y con ese mismo tono iba construyendo algunos de los componentes del carro. Sobre todo como separando áreas generales de color. Dividiendo estas formas generales. Sin entrar en detalles. En esta parte para dar un poco más de volumen. Ya no estoy utilizando el negro. Quizá aquí no se nota demasiado. Pero aquí ya estoy utilizando un azul oscuro. Luego me pasa el cuerpo de Checo. Su traje también es de un tono azul oscuro. Entonces quise darle uniformidad al diseño. Extendiendo esta capa de azul casi negro al personaje principal también. Sonido de restaurante a洲. ¡Gracias! Una vez que concluí con esta parte oscura, me puse a pintar los componentes del carro en tonos más claros, como rojo y amarillo, pero aún considerando las formas más generales, los detalles los dejo para el final. Esta parte simula la silueta del toro característico de la marca de Red Bull. Gracias por ver el video. Para esta composición elegí una foto de Checo Pérez al final del Gran Premio de Monaco, cuando quedó en primer lugar y está todo feliz con la bandera de México en una mano y su trofeo en la otra. En toda la pintura quise usar pinceladas sueltas y fluidas, que enfatizaron el tema de la velocidad y lo dinámico de las cartas. Las carreras de la Fórmula 1 ¡Suscríbete al canal! 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 y luego de la imagen del carro detenido lo cual crea una composición si bien si es figurativo no es 100% realista también esto como para empatar con el fondo que decidí crear porque bien pude haber pintado toda la escena de la pista con la gente alrededor pero eran demasiados detalles y yo lo único que quería enfatizar era el carro y acheco todo feliz con la bandera el fondo es abstracto solo son manchas entonces se me hacía extraño crear una obra 100% realista en los detalles del carro es por eso que decidí hacer esta combinación pinceladas sueltas que más o menos hagan referencia a los detalles de las marcas y los componentes del carro pero sin demasiada definición aprovechando que esa es la forma en la que nuestro cerebro procesa las imágenes que recibe simplemente con ver la sugerencia de una forma o de una figura tiende a completarlo en nuestro cerebro y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo la dejé sugerida con la pintura con aguarras. Si la ves con detenimiento o si la ves separada del carro, solo es una mancha negra. Pero como está en el conjunto del carro y como está en la posición donde va la otra llanta, tu cerebro ya lo ve como si fuera una llanta. Pero si la ves, solo es una mancha. Y me encanta ese tipo de juegos, creo que lo hacen más interesante visualmente. ¡Suscríbete al canal! Si bien esta pintura se puede considerar un retrato técnicamente porque es la imagen de una persona, pues la parte de la cara era muy chiquita, ya en la composición en conjunto. Mira el tamaño a comparación de mis dedos. Entonces, obviamente los detalles de la cara no eran tan relevantes. Lo importante era que se lograra el parecido con el personaje. Pero claro que no se podría trabajar en las pupilas de los ojos, etc. Un detalle muy importante también era el trofeo. Porque al parecer, dependiendo de la carrera, es el diseño del trofeo. Después empecé a trabajar en los detalles del escudo de la bandera. Dejando que fluyeran con las pinceladas sueltas. Simplemente checa la forma del águila. Está solo simulada, no es la pintura de un águila súper realista. Sino que solo son trazos que dan a entender la idea del águila del escudo. ¡Gracias! ¡Gracias! Finalmente pinté las luces y los detalles del traje de Checo. Aquí ya está prácticamente la composición completa. Para terminar, le puse mi firma. Y este fue el resultado final. La verdad me gustó bastante. Y a mi novio también. Así que fue un regalo exitoso. ¿Qué opinas? ¿Te gustó a ti? Déjamelo en los comentarios. Y sígueme para ver más videos de pinturitas. O no, haz lo que quieras. ¡Bye!